Matando al mundo ya sin tiempo Muero lento y sin huir Vamos tan rápido y viviendo vidas sin un simple fin Lo provocamos, no hay regreso, nos vamos a reventir En la locura y la penumbra nos vamos a recluir Recluir, recluir, recluir Y la luna no estará en el cielo Nada más el mundo Se escondirán nuestros suelos Matando al mundo Muriendo lento Lo provocamos En la locura Y sin huir Hasta morir Sin regresar Lejos estar Y sin regresar La luna no estará en el cielo La voz del mundo Se escondirán nuestros suelos Ya no hay destinos Así es Aceleramos No hay después Recapacita Si lo crees Ya es tarde No hay nada Atardecer Somos la maldición Lanzada Desde el atardecer Sin importarnos La golpeamos A las rotas No hay ayer Lanzada No hay Tienes No hay Tienes Gracias.